Esa nación va para ustedes Vamos a bailar chiquitín, cumbia elegante, algo en producciones ¿Por qué me quiero de más? ¿Por qué me quiero de más? Remarcha de cuando me sube conmigo, mi sol va ¿Por qué muero por ti? Remarcha de cuando me sube Ya veo que solo estás quejando de mí Llegaste diciendo mentiras, te quiero, te amo, mi vida Y ahora te vas de mi pecho con tu bebida Vengo tu cara a venir, tus suaves y luces camisas Y si no creí con el sol que lloró tu escondida Coloma bandida, coloma bandida Te fuiste dejándome solo contando mi vida Coloma bandida, coloma bandida ¿A quién le darás el de amor? Si no crees tu mentira ¡Ven a la gente de noche! ¡Ven mucho cariño! ¡Ven a toda la hermandad! Ahora que te quiero y te vas, ahora que te amo de más Remarcha de cuando me sube conmigo, mi soledad ¡Ven mucho cariño! 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 Paloma bandida, paloma bandida Te fuiste dejándome solo matando mi vida Paloma bandida, paloma bandida ¿A quién le ganas este amor de tus mentiras? ¡Y donde están las palmas!